Hola, bienvenidos a nuestro podcast de El Economista. El amor a mi familia fue lo que me impulsó a continuar y buscar nuevas alternativas. Estas fueron las palabras de Adrián, dueño de la tiendita Abarrotes Prado. El día de hoy hablaremos de las tienditas digitales. La cuarentena aceleró la digitalización en nuestro país, abarcando todos los sectores. Este cambio tomó por sorpresa a más de 700 mil tienditas. El ingreso de estos pequeños negocios estaba en peligro. Cuéntame, Adrián, ¿cuántos años tienes con tu negocio? Yo tengo 12 años ya encargado del negocio, pero quien lo inició fueron mis padres hace 18 años. Ellos comenzaron con la tiendita, empezaron a crear la idea y ya fallecieron. Me tuve que hacer cargo yo de ellos porque no era tanto algo que yo quisiera, pero como ellos aquí ya empezaron a trabajar y empezaron a conocer a los vecinos, y pues ya empecé un poquito a implementar más cosas, servicio a domicilio. Pero yo tengo ya 12 años yo y mis padres, bueno, la tienda en sí 18 años. ¿Te da suficientes ingresos para vivir la tiendita? Sí, totalmente de aquí. Dependemos de mi familia, que sería mi hermana, tres sobrinas y dos chavos de reparto, y uno que nos ayuda pues con el acomodo y todo de las mercancías. Cuando supiste que por restricciones sanitarias la gente no podía salir a comprar, ¿qué pensaste? ¿Qué alternativas buscaste? Pues que, bueno, teníamos que buscar alguna alternativa para ofrecer los servicios, para seguir funcionando como tal, porque si la gente no sale, pues no me compran, no vendo. Y pues dije, bueno, yo ya tenía servicio a domicilio, pero pues Wabituyu fue lo que me ayudó un poco más a expandirme, a llegar a más colonias, más gente. Sí, porque yo ya manejaba un servicio a domicilio, yo ya tenía servicio a domicilio, nada más que buscamos como otras nuevas herramientas, y Wabituyu fue la oportunidad como para tener esta otra opción. ¿Cómo fue que se te ocurrió vender en línea? Pues por el hecho de que ya no podía salir y empiezas a ver y dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, más que nada fue como que el hecho de cerrar muchos negocios, el que no puedes salir. Pues a mí vino el agente de Wabituyu y me dijo, ¿sabes qué onda? Pues te ofrezco la posibilidad de que tengas otra opción, le manejes otro catálogo a tus clientes y pues acepté el contrato de Wabituyu. ¿En cuánto han aumentado tus ingresos con la venta en línea? Yo creo que aproximadamente un 60% más de lo que vendía ha incrementado. Estos negocios se vieron en la necesidad de trabajar con la tecnología. Un año atrás, 6 de cada 10 internautas comentaban que habían hecho una compra en línea. Ahora en tiempos de pandemia, 8 de cada 10 hacen sus compras básicas por medio de aplicaciones digitales. La evolución de estos negocios en un entorno digital será a través de educación, capacitación y, sobre todo, el interés de una mejora continua. ¿Cuál ha sido la respuesta de tus clientes ahora que cuentas con venta en línea? Muy satisfactoria, la verdad. La mayoría de los clientes quedan contentos porque manejan muchos descuentos, manejan promociones, no tienen costo, el envío. Tiene esas ventajas, ¿no? Porque normalmente cualquier otra plataforma te cobra un envío y nosotros no la cobramos. Ni Wabituyu ni nosotros como tienda. Simplemente nos damos el pedido y nos lo pagas en efectivo o por medio de otra aplicación que maneja Wabituyu. ¿Qué sigue después de la pandemia para ti? Pues echarle ganas y seguir con Wabituyu. Y si hay alguna otra oportunidad de seguir con Wabituyu, seguir trabajando y trabajando y trabajando. No queda de otra. Y innovar porque nos quedamos en el intento sin innovar. Es por esto que la industria mexicana de Coca-Cola y Wabituyu, junto con otras empresas aliadas, están uniendo esfuerzos para que muchas familias puedan seguir desarrollando su negocio e ingresan al comercio digital sin inversión ni pagos de comisiones, pudiendo mantener sus ventas y llegar a más familias sin necesidad de tener que ir a la tienda. Es un hecho que después de todos estos cambios vamos a seguir adelante, pero es mucho más fácil hacerlo de forma conjunta. Así que amigos, es hora de unirnos y apoyar a las tienditas. Ayudemos a la digitalización de las tienditas.